Nosotros, junto con el Ministerio y junto con el Gobierno, con la Gobernación del Valle, nos pusimos en esta tarea titánica de poder direccionar estas viviendas en la zona rural costera. No ha sido fácil, no fue fácil, pero lo logramos hacer. Estamos hablando de 160 viviendas que van a ser la gran mayoría, estamos hablando del 95% va a ser en las zonas costeras. Y nosotros en estos momentos estamos finalizando la etapa de postulación donde cada una de estas zonas, estamos hablando de Veneral Yurumangui, estamos hablando de Punta Soldado, estamos hablando de La Barra, Guanchaco Ladrilleros, han sido beneficiados, obviamente también apoyado a todo este programa que tenemos de reubicación por parte de la Oficina de Prevención, donde estas viviendas o estas familias fueron afectadas por la erosión costera. Entonces estamos haciendo toda esta reubicación a través de este programa de vivienda rural y pues obviamente ya estamos finalizando toda la etapa de postulación. Tengo entendido que ya se cerró la convocatoria por parte del Ministerio de Vivienda para poder, para tener el contratista, estamos a la espera del contratista para la ejecución de este gran proyecto para Buenaventura. Y bueno, la idea es que esta alcaldía está comprometida con la zona rural en materia habitacional. ¿Y cuánto tiempo, digamos, es la ejecución de este proyecto de vivienda rural? Pues nosotros estamos haciendo toda la parte administrativa, ya el Ministerio junto con los contratistas estarían estableciendo pues las pautas y su cronograma de actividades para que luego junto con el ente territorial podamos asumir cuál sería toda esta ruta para poder empezar a hacer las ejecuciones. Obviamente tenemos complicaciones, no es lo mismo hacer vivienda en la zona carreteable que en las zonas costeras, es algo nuevo también para el Ministerio de Vivienda que se propuso desde la Alcaldía Distrital de Buenaventura y obviamente estamos en la tarea de cómo podernos sentar para poder trazar esta ruta, esta metodología.